Si quieren sacar las linternitas de los celulares, se puede. Vamos. ¿Cómo lo sabes, Paysandú? Aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento. Pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Y la noche empieza a ver a puro dolor. Yo sé que te fuiste y que tal vez no pensas en mí. En ella no puedo esconder mis sentimientos. Se me nota que estoy muriendo por dentro. Y mi casa ahora es una prisión. Y a mi cama le falta dolor. Las noches son un laberinto. Intento olvidarte y solo pienso en vos. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. La cantamos todos juntos, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Y las noches me saben a puro dolor. ¡Qué manero! ¡Rusher King! Oh, vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Ay, cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Y las noches me saben a puro dolor. Devuélveme mi fantasía. Mis ganas de vivir la vida. Vivir la vida. Devuélveme el aire. Pero aún así te estoy llamando. En este momento. Pero me hacía falta escuchar de nuevo. Aunque sea un instante. Tu respiración. Muchísimas gracias, paisano.